Rodrigo para Neymar, Neymar busca con Rodrigo, ahora para Neymar, ahí está en el área, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y esto hacen lo que saben, y esto hacen lo que saben, lo que tienen, una calidad diferente lo hace diferente y claro. ¿Por qué no hacen lo diferente de Neymar? Por eso está y por eso pagan los billones que pagan por él, porque es diferente. ¡Qué jugada bárbara! En una baldosa la hicieron a puro toque, son diferentes, no aparecían, no encontraban el camino a Brasil. Y por intermedio de una jugada bárbara, la mitad de la cancha la comenzó Marquinhos, se la dejó Neymar, que se puso el equipo al hombro y la gestionó con Rodrigo. Y este se la volvió Neymar y esta dejó para Paquetá y otra vez apareció Neymar, que lo dejó tendido en el suelo el arquero, lo enganchó, lo amagó, lo amacó y lo dejó quedando, mirando moscas el arquero, Leibácovi y Neymar. Cuando todo parecía encaminado, le terminó reventando dentro de las machas y ahora Brasil está ganando 1 a 0. Y parece encaminarse la casificación para el equipo brazuca, Brasil 1, Neymar 0. Pero cuánta clase, pero cuánta clase en una sola gambeta. Extraordinario, Brasil 1, Croacia 0. Neymar, Neymar, chapó. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, apareció cuando tenía que aparecer Neymar, un partido que estaba, pero recontra complicado, una gran jugada. El arquero no quiso hacer penal, se tenía que haber tirado a los pies con el riesgo del penal, pero le dejó servido el gol. Una gran jugada, Neymar va a ganar Brasil, que sufrió mucho frente a una dignísima Croacia. Cuando la pelota quemaba, cuando el bloque defensivo de Croacia parecía no romperse, construyó Neymar. Se juntó con Rodrigo, después se juntó con Pedro. Dos paredes para romper esa línea defensiva que ya tenía 10 hombres. No 4 ni 5, después tuvo que encarar a Livacovići con el arco solo. Definió al primer palo la genialidad de Neymar, la genialidad del 10 del PSG y de Brasil. Para poner el 1 a 0 y para que Brasil comience a soñar con los semifinales del Mundial. Aguantá, me va por la izquierda. No, buscando mi lado, Orce. Le tocó hacia atrás, está el empate y está... El peco de... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Ucrata! ¡Golazo de Croacia! ¡Es imbrotable por izquierda! ¡Tal parado quedó Brasil! ¡En 116 minutos el fútbol tiene esto! ¡Lo hace milagroso cuando todos ya miraban a Brasil meterse! ¡Este es los cuatro mejores de la Copa del Mundo! ¡Apareció una contra bárbara! ¡Por izquierda apareció el recién ingresado Mila Borse! ¡Que enganchó! ¡Que fue hasta adentro! ¡Pero le inició a madre! ¡Obviamente la jugada fue muy buena! Mila Borse que la terminó gestionando y el pase fue hacia atrás. ¡Y Petkovic! ¡Bruno Petkovic que ingresó para esta! ¡Para pegarle rebota al Martínez! ¡La pelota ingresa dentro de las bachas! ¡Y ahora Brasil y Croacia están 1 a 1! ¡Petkovic para el equipo croata! ¡Por el partido 1 a 1 y por ahora habrá penales! ¡El fútbol es milagroso! ¡El fútbol es divino por estas cosas! ¡Petkovic para el 1 a 1! ¡Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! No digan que no se los advertí. Se los dije. Puede pegar el manotazo en la mesa de este Mundial Croacia. Más que digno. Espectacularmente digno. Seguramente van a ir a los penales. Donde los dos tienen la mejor estadística a lo largo de la historia. Pero qué cosa ha hecho Croacia. La verdad es que está muy cerca de sacudirse el campeonato mundial. Porque hay un equipo conducido en la cancha por Luka Modric. Que es fantástico. Fantástico lo de Croacia. De pie gente. De pie ante el paisito de 4 millones y poco. De personas de pie ante ese país que le plantó cara a Brasil. A la que muchos venden como la mejor selección del Mundial. Y durante 120 minutos le jugó de igual a igual. Nos vamos a ir a los penales. Y merecido. Merecido tiene esa definición Croacia. Y el partido persiste. Y entramos en 118 minutos. Le dije que da uno más. No buscando la punta derecha. Está leyendo el partido. Está leyendo el final. Por ahora habrá penales. El voltaje es alto. El voltaje es altísimo del Cajon City. Realmente. Qué partido bárbaro. Qué alargue bárbaro. Estamos disfrutando. Pero pero está larga. La buscar mil a dos chicas. Se termina escapando afuera. Habrá lateral para Brasil. Se levantan los croatas. Se levantan los europeos. Que por ahora festejan. Porque se están metiendo en los penales. Por ahora habrá penales. No hay ninguno clasificado ya. Pero esto es un premio obviamente para Croacia. No solamente por estar empatando el Brasil. Sino de la forma que se está dando el partido. Abra lateral correspondiente al equipo brasileño. 118 minutos con 40. Parece mal parado Brasil. Parece golpeado el equipo de Titén. Y esto puede ser un condimento especial para el equipo croata. Que llega con el ánimo alto. Y además un arquero que llega con el ánimo levantado. Puede atajar tres penales frente a Japón. Vamos a buscar Neymar. Busca Neymar en la mitad de la cancha. Corta, notablemente. De banchas. Vamos dejando de primera para Jurán. En 119 minutos hay falta. Hay falta. Tiro libre para Croacia. Y si le queda una más que pasa. Si le queda una más a Croacia. Que pasa. Habrá tiro libre para el equipo croata. Viene el complejo Green City Football Club. En la Paja Nelón. Y se controla el fútbol 7 y 11. Dos canchas sintéticas. A cinco de césped de Naturalis. Y son los mejores caminatos para chicos y adultos. Y además de eventos y celebraciones. Reservas a por el 092-563-859. Acuérdense lo que les dije. Lo de Vinicio. Lo sacó a Vinicio. Si llega a perder, lo van a matar a Titeza. Cual mejor jugador que tenía en el primer tiempo Brasil. Informa la rica y el relevanes. Donde todo ruida mejor siempre. Y fue amonestado el número 16. Bruno Pektovic. Por sacarse la camiseta en el festejo. Y va a más. Se repega el arco. Cerca. Muy, pero muy cerca del parante de Dica. Estuvo cerca Croacia del segundo. Y mirá si se lo hacía en los 119. Daba el golpazo en este Mundial. A ver, tiró el saque de meta. Que iba a corresponder a Brasil. Paladar Restopaba. Restoracos y la gourmeta. De la mano de Chef Internacional. Patricio Barreto. Era un ambiente agradable. Paladar Restopaba. Paladar Restia hace 532 en las piedras por Servas. 093 a 557, 607. Ahí vienen dos minutos el partido. 120 cumplidos. Dos minutos y penales. Dos minutos y habrá penales. Habrá penales en Education City. La pelota abierta. No termina ganando. Y le quedó para Anthony. Y esto hizo que le tomó mano a mano con Martiales. A ver qué hace Anthony. A ver si quiere una genialidad el número 19. Este tiene Anthony. A ver si tiene una de género. ¡Uh! Falta de Percy. Y dijo, acá está la genialidad. Habrá tiro libre para Brasil. 90. Entramos en 120 con 40. Un minuto y se termina. ¿Qué deparará el destino? Lo que ha deparado es que realmente estamos disfrutando. Un primer partido de cuarto para el olvido. Que no nos vamos a olvidar, perdón. Realmente ha sido maravilloso. Habrá tiro libre para Brasil. 121 minutos. Quedará un minuto más. Pero pasará cualquier cosa. Disfrútenlo. Habrá tiro libre. Se va a adelantar Neymar. Atención con esto. Va todo Brasil menos el arquero. Se va a adelantar Neymar. Va a buscar derriba. El centro de Neymar. El cabezazo. Terminan sacándola. Presente el peligro. La busca de Arquino. El rebote. La termina sacando Barrión. La termina sacando Barrión. Pega la mano. Pega la mano. Se va a terminar el partido. Habrá tiro libre para Croacia. 121 con 30. Y iremos a los penales. Claro. Cómo no abrazarse a los croatas. Cómo no disfrutarlos. Y claro. Se están metiendo en penales. Después pasará lo que pasará. Pero ya. Es dignísima. No del equipo europeo. Habrá tiro libre para el equipo croata. Qué copa del mundo del número 20. Josh Cobardeol. 20 años para el Generación 2002. Jugó la copa con la experiencia de jugar 10 años en la selección. Y tiene apenas algunos partidos. Qué mundial que jugó Josh Cobardeol. Bien. Se va a adelantar. Le va a pegar ese adelante. Va a buscarlo acá por vigo. Va a buscar cuando el árbitro. Surpresivamente. Y al mundo. Indica que habrá penales. Habrá penales en el Education City. Ahora es el 1. Croacia 1. Chapo. Muchas gracias a todos. Partido y pico. Que hemos disfrutado. Y se vendrán penales. Que tienen otra cosa. Ahí hay que tener otra cosa. Un condimento bárbaro. 1-1. Escucho. A los comentaristas. Dale, Daniel. Bueno. Y repito el concepto que dije hoy. Cuando perdía. Cuando estaba pugnando por la victoria a Croacia. Y después cuando perdía. Me saco el sombrero con el equipo croata. Un país de 4 millones de habitantes. Un poco más que Uruguay. Nada más para aquellos que dicen que no podemos competir. Y que venden humo en forma permanente. Estos son dignos. Estos son atletas. Son jugadores de fútbol profesionales. Tienen un líder como Luka Modric. Que es espectacular. Hoy hicieron una faena formidable. La verdad. Yo estoy seguro que Argentina está aplaudiendo esto. Porque quiere que salga Brasil para evitar la confrontación con Brasil. Si es que le ganan a Países Bajos. Pero este equipo de Croacia. Y Luka Modric en particular. Se merecen un premio especial. Por la dignidad. Y por la forma en que jugaron este partido. Bien estructurado desde el punto de vista de la táctica. Y sobre todo del pensamiento. De la psicología. Del corazón. Del encare que le dieron a este equipo. Nunca se sintieron inferiores. Y se equivocó Tite. Se equivocó Tite. Si pierde. Se lo van a recriminar. Sacó al jugador. Que le podía dar la victoria con apertura por la esquina. Lo sacó Vinicius. Mató al equipo. Se notan los ánimos en el terreno de juego. Por lo que muestra la televisación internacional. Metidísimo en lo que van a ser los penales. El conjunto croata. Varias caras de preocupación. En lo que es el conjunto verde-amarelo. En lo que es Brasil. Que no querían llegar a esta instancia. Por lo que se mostró. En la pasada jornada de octavo de final. Cuando Livakovic le contuvo tres penales a Japón. Uno de los únicos tres goleros que logró hacerlo en la historia. Es el futbolista croata. Veremos que depara el destino. Pero creo que depara algo muy lindo para Croacia. Porque lo merece después del partido que jugó. Kasmu gasta dinero del Estado para pagarle directores. Mientras despide y manda trabajadores al seguro de paro. Afkasmu fusa PTCNT. Este mediocampo juega seguro y sigue seguridad. Electrónica se trata. No duden en llamarnos. Gilvan Group. Cámaras alarmas. Arcas eléctricas. Gilvan Group 099 131 744. El técnico busca un cambio. Si usted busca respuesta para su camión Mercedes. Allá la seguro tiene. Allá la base de 80 años vendiendo el respuesto seguro. Teléfono 2902 3131. Con el recorte de 150 millones de dólares en la educación pública. No pasamos la primera fase. Y en este recorte en el futuro. FENAPIS. La caridad y el respaldo son el diferencial de Microsonic. Muy bien, perfecto. Esperamos por los penales. No lo tengo. No sé si ustedes como lo tienen a Lison Becker en los penales. Divacovic ya demostró en la tanda frente a Japón que tiene, por lo menos, ataja muy bien los penales. Se van a venir penales realmente que serán de mucha tensión. De muchísima tensión en el Education City. Pero habrá que ver. Es el duelo de los arqueros. Brasil siempre, históricamente, obviamente, es un lugar donde le va bien. Pero Croacia, ya en el mundial anterior en este, ha demostrado que también lo hace muy bien desde los 12 pasos. Vamos al sorteo protocolar. Ahí está Tiago Silva. También está Bruca Modren. Que dialogan, que hablan con el árbitro. El árbitro inglés. Que está, bueno, dialogando con los protagonistas. Esperamos por los penales. Tele Mariscal. Se vienen penales con muchísima tensión. Para ver quién se mete entre los cuatro mejores de la Copa X. En estos partidos hay que poner nuestra historia sobre la mesa como causa. Alimentando lo nuestro desde 1935. Para jugar en primera, así como nosotros. Bien, bueno, ahora sí. Mientras el penal va a ir donde está la marea brasileña. Donde está la verdeamarena, todos los hinchas brasileños. El primero en patear va a ser el número 13. Se va a adelantar Nicola Blasic. Va a ir mano a mano con el arquero Alisson Becker. Atención con esto. Se arranca una definición que será para el infarto. Habrá de adelantarse el futbolista Nicola Blasic. Va a ir mano a mano con Alisson Becker. Se adelantará el 13. Libaco también que va a dialogar con el árbitro. Hace muy protocolar, obviamente. Se viene una definición interesante del E1 Mariscal. Pícaro te espera después del partido. Para ver las mejores jugadas en inigualable lugar. Con excelente compañía. Pícaros con mención 12-60. Y habrá penales. Se va a adelantar como bien hacía mención. Gonzalo. Sí, escucho. Croacia en definición de penales en mundiales. No perdió nunca. Ganó siempre. Le ganó a Dinamarca y a Rusia en 2018. Y a Japón en Qatar 2022. Brasil ganó tres y perdió una. Ante Francia en cuartos de final en 1986. Miren qué detalle que aporta. Una buena costa. Nunca ha perdido en penales en dos mundiales. Croacia. Bueno. Ojo con esto. Atención. Se va a adelantar Nicola Blase. Va a ser el encargado del penal. Todos atenta mirada. Sube el arquero. Se va a adelantar Croacia. Va a ir Blase. También está Alson Becker. Que mira atentamente. Blase. Parece algo tenso obviamente. Qué momento. Allá va. Le pega. All de Croacia. La pelota fue bien al medio. Fuerte, potente. Croacia 1. Brase 0. Al medio y arriba. Como dicen los expertos que hay que tirar los penales. El arquero a la derecha gana Croacia. Va a estar soñando mucho más que vigilancia. Lidre es en seguridad de limpieza en su nueva dirección. Cataluña 31-31 a pasito del estadio. Se va a adelantar el primer platinado en Brasil. Va a buscar Rodrigo. Va a ir el del Real Madrid. Ves a la pelota. Neymar no quiere mirar. Neymar no quiere mirar. Se va a adelantar Rodrigo. Coloca la pelota Rodrigo. Se da la vuelta para prepararse para el penal. Y ahora se prepara. Va y Rodrigo. Lleve desviado. Lleve desviado. Empieza a desviarse. Y allá va Rodrigo. Atajó el arquero. Atajó el arquero. Livákovich. Extraordinario. Lo decía. En la previa el arquero. Esta taja penal. Atajó frente a Japón. Y vuelve a atajarse. Tiró a la punta zurda. Brasil está 0-1 sobre Croacia. El arquero que fue el gran responsable de que en los 90 minutos terminara en empate. Ahora contiene el primer penal para que su selección vaya arriba en la tanda. Con harina cañuelas en todas podemos cocinar porque es más fácil pasar o queda más rico. Cocinar de verdad es con harina cañuela. Y se va a adelantar Macher. Se va a adelantar Lobro Macher. Va a ir el zurdo. Que ingresó en la segunda parte. Mira atentamente Madre. Mira atentamente todos los croatas. Va a ir el zurdo. Se va a adelantar el número 7. Va a ir mano a mano con Alisson Becker. Atención con esta. A ver qué pasará. Se adelantará. Y allá va. De Croacia. No le pegó bien. No le pegó bien. Fue al medio. Abajo. El arquero pudo tocarla. Se tiró sobre la punta derecha. El partido sigue 2-0. No le pegó bien. Pero la norma es que si va al medio es gol. Porque los arqueros nunca se quedan quietos en el medio. Gana 2-0 con un penal más tirado el equipo de Croacia. A donde siga que quiera llegar. Llega con Corrío Uruguayo. Contamos con la red de sucursales más amplia del país. La planta de procesamiento postal más moderna. Para que tus empíos lleguen a tiempo. Hasta otro Uruguayo y el mundo. Conocí más en www.corrío.com. Puntahui. Se va a adelantar el hombre del Manchester. Allá va el del Junete. Hablamos de Casemiro. Allá va. Tira. De Brasil. La pelota fue bien. Esquinada sobre la punta derecha. Ojo que el arquero también se tiró muy bien. Se tiró abajo. Casi lo taja. Estamos 2-1. Adivinó el golero que los tiene muy bien estudiados. Se ve a los futbolistas brasileños. Pero el esquino perfecto Casemiro. Inalcanzable para el Ivaco Vichesta. Y estar protegido no es cuestión de suerte. Es cuestión de tener el mejor seguro de vehículos. Con el Plan Global de Seguros del Estado. Tienes 3 años de cobertura por el precio de 2. Contrató hoy. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Bien, se va a adelantar Luka Modre. ¿Será su último penal en una Copa del Mundo? ¿O no lo será? ¿Qué pasará? Se va a adelantar el 10. Atención con esto. Va a ir mano a mano frente a Alison Becker. Mirada atentamente de Luka. Allá va el 10. Va Luka. Allá está. Tira. Oh, de Croacia. Cuánta calidad. Cuánta clase. Cuánta maestría en una sola persona. La pelota fue directamente bien esquinada abajo con mucha destreza. Está ganando Croacia 3 a 1. Qué calidad que tiene este monstruo del fútbol. Merece un monumento. Acá mismo en Qatar le tienen que dirigir un monumento. Qué bien lo pateó. Máquina RoboPack para panetizar, embalar y estabilizar. Carga mediante firme estirable. Robo de misas y brazos giratorios de Maté y asociados. Se va a adelantar Pedro. Va a ir el del Flamengo. Tiene que anotar si no quiere complicarse la serie. Va a ir el del Flamengo. Va Pedro mano a mano con Libácone. Allá va Pedro. Repiquetea. Ahí está. All para Brasil. Lo festeja. Y tendrá la chance Croacia en esta. Tendrá la chance Croacia en esta por el partido 3 a 1. Bueno, el primero que no adivina Libácovich. No fue bien pateado el penal por Pedro. Pero pelota de un lado, golero al otro. Siempre es gol. Sigue con vida Brasil. La mejor defensa contra el coronavirus. Ecoclar en sus dos presentaciones. Toallita con alcohol gloriado en base de 3 litros. Fórmula especialmente para el coronavirus. Ecoclar la mejor defensa. Bien. Se va a venir el cuarto penal para Croacia. Se va a adelantar Mislav Orsic. Se va a adelantar Mislav Orsic. Va a aventarse el que tiró el centro para el gol de Croacia. Va a ir el 18 Orsic. A ver qué hace. Allá va. Tira. Golazo increíble. Zapatazo bárbaro sobre la punta derecha. La colocó bien abajo. Razante para que Croacia coloque el cuarto. 4 a 2. Y ahora se ataja el arquero. Cierra Brasil. Croacia será semifinalista de la Copa del Mundo. Este es un golazo. Porque el arquero, que es un tremendo arquero, voló abajo contra el palo. Pero la pelota entró rozando el mismo. Bueno, está ahí. A un instante de romper el Mundial el equipo de Croacia. A esta altura, quiere que diga la verdad. Era mi favorito Brasil. Pero se merece Croacia estar. En el espiento corrido no hay como el Brasileiro. Líder del espiento corrido en Uruguay. Está en ruta 5, kilómetro 19. La entrada a La Paz. Se va a adelantar Marquinha. Atentas miradas en el mundo. Va Marquinha. Allá va Marquinha. ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Y Croacia es semifinalista de la Copa del Mundo. Sorprendiendo al mundo. Sorprendiendo la historia. Marcando un hito. El equipo croata se mete entre los cuatro mejores del mundo. Lo erró Marquinha. Lo erró. Pegó en el palo. Y ahora Croacia. En un partido épico. En un partido que realmente le quedará marcado por la historia. No solamente por meterse en las semifinales de un torneo tan importante como la Copa del Mundo. Porque eso ya lo marcó en Rusia. Pero si no. Porque lo hace eliminando a Brasil en un partido épico. Donde comenzó perdiendo en el alargue. Cuando el partido parecía que se cerraba con un gol de Neymar. Apareció un gol de Pékovi. Que le dio ilusión en un equipo que nunca se cansó de pelear. Que nunca se pensó de luchar. Que nunca se cansó de ir hacia adelante. Y terminó yendo. Y tuvo su premio. Y tuvo su merecido premio. Porque lo empató y fue a los penales. Y en ese lugar no falla Croacia. Pero no falla y lo decían nuestros compañeros. Ahora Croacia le queda una bala más en esta Copa del Mundo. A Luka Modri. Que lo íbamos a retirar en las Copas del Mundo. No, que lo vamos a retirar. Si es diferente, es un jugador bárbaro. Brasil sorprende al mundo quedando eliminado. Croacia lo hace. Metiéndose entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. Extraordinario. Extraordinario para aplaudir lo que acaba de pasar en esta Copa del Mundo. Lloran los brasileños, claro, como no llorar. Sieron los candidatos. ¿Y qué más puede pasar? ¿Cuántas más cosas pueden pasar en esta Copa del Mundo? Brasil afuera. Croacia adentro. Chapó al fútbol. Chapó al fútbol. Porque es milagroso. El fútbol es esto. Y por eso nos gusta tanto. Muchas gracias. Extraordinario. Croacia es el semifinalista de la Copa del Mundo. Una verdadera gestión histórica de Croacia. Me saco de nuevo el sombrero. Lo dije cuando estaba 0 a 0 en el primer tiempo. Lo dije cuando estaban perdiendo. Lo dije cuando empató. Y lo digo ahora que lo sacó a Brasil. Me saco el sombrero con Croacia y me rindo una vez más ante Luka Modric. El símbolo de la selección de Croacia. Y para mí hoy el símbolo del fútbol. No es el mejor jugador del mundo. Será Mbappé seguramente el mejor del Mundial. Pero la verdad es que la dignidad de este equipo de Croacia nos pega una cachetada también a nosotros los uruguayos. Que creer que somos 3 millones y medio no podemos hacer cosas como la que hace Croacia con 4 millones de habitantes nada más. Da dignidad total. Y lo voy a decir una vez más porque lo dije cuando lo hizo. Tite, que me parece un técnico estupendo, se equivocó. Perdió y quedó eliminado. Cuando sacó a Vinicius, mató a Brasil. Era el jugador que en el primer tiempo había abierto la cancha. Lo sacó. Se quedó sin esa arma. Debió al puesto a Rodrigo para que jugara junto con Vinicius. Error de Tite. Afuera Brasil. Es para aplaudir lo de Croacia en la jornada de hoy. Es para aplaudir lo del golero Livakovic y lo de la figura. El número 10, Luka Modric. Habrá una nueva función de Luquita Modric y sonríe Daniel Ordoñez y sonríe el fútbol. Porque Luka Modric tendrá otro partido en la historia de los Mundiales. Luka Modric y su Croacia van por hacer historia y nuevamente se meten entre los 4 mejores del mundo. Aguantando, replegándose cuando se tuvo que replegar y jugándole de igual a igual. Durante 120 minutos a una Brasil que no le puso nada fácil las cosas a esta Croacia. Pero Croacia fue más. Fue más durante los 90. Fue más durante los 120. Si no se merecía irse con las manos vacías a casa. Nuevamente entre los 4 mejores del mundo. Y va. Va por meterse en una nueva final de la Copa Mundial de Fútbol. La Croacia de Luka Modric quiere hacer historia. Chau. Chau. Gracias.